Ketchi, yo, yo, Nicky Jam, yo, Alel Asesino, TMB, let's take this to the next level, that music, ya tú sabes cómo va. Me tienes bien huyado, wow, wow, de la manera que tú mueves ese cuerpo me tienes bien huyado. Cómo me toca, cómo me provoca, mami, me tienes bien huyado. A ver la porra, como tú, no hay otra, mami, me tienes bien huyado. Dale, métele como lo hace usted. Tú eres mi cura, me encanta ver cuando tu cuerpo dura, sentir pasión contigo es quemadura. Vamos hasta abajo, llegó la aventura, yo lo que tengo pa' ti es ternura. Dale pa'l carro, conmigo hasta fuma, yo soy el hombre de la sabrosura. Vamos a meterle a fuego con locura, yo vengo sin censura. Me tienes bien huyado, wow, wow, de la manera que tú mueves ese cuerpo me tienes bien huyado. Cómo me toca, cómo me provoca, mami, me tienes bien huyado. Tú eres la porra, que es loca, que hay otra, mami, me tienes bien huyado. Dale, métele como lo hace usted. Yo a mi parte, en el cuello hasta el pecho. No voy más atrás, ya lo hecho está hecho. Vamos a mi casa, no te pamo' el techo. Tú eres bien chula, me gusta por eso. Te doy más duro que una lista en hueso. Y con la musica, perriamo' en el sexo. No quiero ritmo, te vamos al exceso. Me tienes bien huyado. Me tienes bien huyado, wow, wow, de la manera que tú mueves ese cuerpo me tienes bien huyado. Cómo me toca, cómo me provoca, mami, me tienes bien huyado. Tú eres la porra, que es loca, y otra, mami, me tienes bien huyado. Dale, métele como lo hace usted. Tú eres mi cura, me encanta ver cuando tu cuerpo dura. Sentir pasión contigo es quemadura. Vamos hasta abajo, llegó la abertura. Yo lo que tengo pa' ti es tenura. Dale pa'l carro conmigo hasta fumar. Yo soy el hombre que da sabrosura. Vamos a meterle a fuego con locura. Yo vengo sin censura. La music. Yo, yo. Nicky Jam, yo. Perreque. Javi. Oye, collo como los que te gustan. Bien afuero. Nicky Jam, yo. Pancho. Atribao. Al Class Om. Vem Maar. Gracias.